Miedo Miedo, tengo miedo hasta perdido En un salón que hay dentro mío Suena la música en silencio Yo bailando con mis miedos Yo es que tengo miedo a todo Hasta el extremo más profundo Mis miedos son como yo mismo Yo soy su dueño y soy su esclavo Y por cierto ¿Hasta cuándo estaré vivo?